Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de la semana número 8 en la temporada 2 de Fortnite En esta misión tenemos que detonar explosivos remotos mientras que nos deslizamos Ahora os enseñaré como se completa esta misión Pero antes que nada te recuerdo que si aún no te has suscrito a este canal Pues que te suscribas ya que de esta forma ayudas muchísimo a que sigamos creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal Y bueno, vamos a ver como se completa esta misión Bien chicos, ya nos encontramos en el mapa de Fortnite Y para conseguir los explosivos remotos de la forma más fácil nos dirigimos justamente hacia Acampamento Cariñoso, ¿vale? Justamente chicos, aquí, ¿vale? A esta zona del mapa Puesto que estos NPCs venden lo que viene siendo los explosivos remotos, ¿vale? Así que conseguimos aquí y los compramos Compramos varios, ¿vale? Tanto la mente como Arumacos como Arumacos Pool que se encuentra ahí, ¿vale? Pues si a caso uno de los dos nos aparece que sepáis eso Ahora chicos, para completar la misión pues eso es muy sencillo Simplemente pues tenéis que tirar lo que viene siendo el C4 por ahí Y ahora mientras que nos deslizamos tenemos que pulsar el botón de explosivo, ¿vale? Ahí estaría chicos, misión completada Lo vamos a repetir Y ahí estaría chicos Ahí igual no se me ha utilizado como tenía que haber hecho Pero más o menos yo creo que se entiende la misión, ¿no? Así que nada más gente, si os ha gustado el vídeo Reventad ese botón de like Y usad el código sin sangre y la tienda de objetos de Fortnite Porque de esta forma ayudáis muchísimo este canal Así que gente, en la primera creador, código sin sangre Y hasta el siguiente vídeo Chao, chao